Me estaba por comer esta humita Y esta página dice que Argentina tiene 3200 sindicatos ¿Te imaginas que tengamos 3200 mollanos? ¿Sabías que no estamos ni cerca de ser el país con más sindicatos como dice esta página macrista? Humita salteña suena mejor Encima si vemos como viven en los países con mayores sindicatos se van a caer de Q Islandia ofrece sueldos de 5000 dólares por ir a trabajar allá Y la gente vive re bien y re seguro Y el país que más tiene sindicatos en el mundo Hasta viven mejor que en Estados Unidos y Alemania El 92% de la población está afiliada al gremio Es re loco casi todo el mundo Que claro hay que ser muy tonto como para unirse todos los trabajadores Para pedir mejoras salariales, más obra social, más beneficios No, tenemos que estar todo separado y que el patrón te pague con comida Como quiere mi ley, que te quieren que te paguen en especie Están re locos, pero bueno por algo somos tercermundistas Mira los latinos de inteligente que somos El país que tiene menos afilación al sindicato es Venezuela Argentina un 26% contra un 92% que es Islandia Pero esta página macrista le quiere echar la culpa de la pobreza a la falta de sindicato Bueno no tengamos ningún sindicato como Venezuela Ya va a ver como viven los trabajadores Y mientras me como la segunda humita Te invito a divulgar esto porque ellos son mentirosos Y reinan con mentiras como el mismísimo demonio Busquen la verdad y la verdad los va a hacer libre Pero tienen que ayudarme chicos Aguante la verdad y la humita ¡Mmm! ¡Mmm!